Música Señores gracias por continuar con nosotros aquí en su programa El Jarabe Hay algo que si no fuera porque uno sabe que pueden trabajar por ellos y que si que podría ser, que podrían intentarlo aunque no se les de Si no uno no le hiciera caso pero pueden intentarlo porque son voces del poder aquellos que promueven la repostulación que se vuelva a presentar como candidato a la presidencia el actual presidente Danilo Medina algunos de sus funcionarios han salido a decir mire que el pueblo debe pedirle a Danilo Medina que vuelva a presentarse como candidato a las elecciones del 2016 por supuesto tendría una crisis sin precedentes en su partido y estaría vulnerando su palabra pero lo más importante más que su palabra estaría vulnerando la constitución de la república claro siempre podría intentar modificarla pero no lo es difícil en todo caso vamos a ver porque esa gente sueña y hay quienes hablan sobre esos sueños de lo que estando no se acuerdan casi ni que están pensando en volver Que el pueblo se empodere, se empodere del caso y le dé cuatro años más La constitución del 2010 fue un pacto político y modificarla sería un atentado a la democracia según diversos sectores Yo creo que eso sería un golpe a la institucionalidad someter este país a otro debate que vaya en esa dirección Nosotros nos están poniendo los ojos para desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene que enfrentar este gobierno y su gabinete Nuestro partido por principio no cree en la reelección presidencial, no la promueve y la constitución de la república la prohíbe, entonces no hay nada que hablar De acuerdo con el vicepresidente ejecutivo de Finjus el primer mandatario ni siquiera puede considerar esa posibilidad porque no le conviene Eso le va a afectar de manera negativa al presidente Medina y probablemente lo que haya construido con sus manos durante estos dos años lo debarate con los pies El presidente nunca le ha dicho a nadie, ni quiere que le hablen de eso pero sin embargo tenemos un pueblo ahí, que eso es lo que dice Ningún pueblo está demandando reelección cuando hay una inseguridad ciudadana rampante cuando hay un alto costo de la vida Legisladores también reaccionaron al respecto Si la constitución se modifica, entonces sencillamente el presidente Danilo Medina se podrá reelegir, va a ganar las elecciones Yo pienso que eso debe hacerse, no en un ambiente preelectoral como ya hemos entrado sino en otra situación, pensando no en hacerle un traje a la medida Ya el gobernante ha asegurado que no favorece la reelección Bueno, limitado por la constitución de la república y sobre todo porque él ha expresado que no tiene ningún interés, lo dijo incluso antes de asumir su mandato ningún interés en presentarse de nuevo a la candidatura presidencial Es muy poco probable que el presidente de la república se embarque en un proyecto de esa naturaleza No obstante, hay que tomar en cuenta que son algunos cercanos suyos, funcionarios los que dicen que el pueblo debe pedírselo, que el pueblo debe motivarlo que pidan todos que él se presente Veíamos ahí el caso del ministro de Obras Públicas, funcionario y cercano colaborador de Danilo Medina Pero bueno, eso no es de extrañar, hay un tipo de cultura que estimula, que le aplaude y que incita a los gobernantes en República Dominicana a que se presenten de nuevo aunque haya momentos en que la reelección ha estado prohibida Lo estuvo en el año 2004, lo estaba cuando intentaba presentarse el expresidente Hipólito Mejía Domínguez Favoreció, porque tenía el PRD en ese momento mayoría en el Congreso todo un proceso de reforma para posibilitar su reelección Se presentó a la reelección que perdió Perdió las elecciones Después de modificar y empeñar todo su esfuerzo Él mismo se ha dicho que está arrepentido de esa situación Pero lo que es más, hay muchos especialistas y politólogos que valoran que la crisis del Partido Revolucionario Dominicano hasta el día de hoy tiene mucho de deuda con ese acto, con ese hecho que desde ahí empezó un deterioro que mire usted dónde está Mejía hoy por hoy en ese momento parecía que su fuerza era incólume que no tenía, entonces no calculan calculan en su beneficio y después le sale mal Aquí hay una tradición de gran poder del presidente de la República y por supuesto no va a faltar quienes incluso si el presidente hace un chiste y no tenga gracia se ríen del chiste Siempre recuerdo un cuento de un campesino que estaba aplaudiendo porque el doctor Joaquín Palaguera había dado un discurso y le dice, ¿tú entendiste? Y dice, no, yo no entendí ¿Por qué tú aplaudes? Porque es el presidente Entonces hay gente que le va a decir Usted lo está haciendo bien Almar Endes que ciertamente le puedan valorar y decir lo bueno, todo lo que usted quiera pero Almar Endes, bien o mal, no importa El caso es que siga ahí porque yo estoy ahí junto con él me beneficio seguir ahí Entonces va a encontrar siempre gente que le diga no, 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 sí, te la comiste, te la comiste Excelente, llevamos cuatro años más y cuando se va a inaugurar o se presenta de repente, presidente, que vuelva y los presidentes que son seres humanos dicen, wow, pero yo estoy muy famoso todo esto me va a salir chulo se entran en eso ¿Cómo se entró? Mejía y dijo, ay no, yo voy de rollo yo voy de calle, yo tengo un esfuerzo yo tengo una fuerza yo tengo un TIN que no lo negocio el PPH ¿Ustedes recuerdan esto? No lo decía yo tengo un TIN que no lo negocio un PPH, en el PRD y se lanzó e hicieron todo lo que tenían que hacer sus amarres, sus cosas y en ese momento son dueños de la cosa y entonces después resulta que se fue el tiro por la culata no fue elegido nada se deterioró su fuerza y miren ustedes en qué ha parado el PRD así que en el PLD si el presidente se animara a decir, oh sí, qué bien todo eso que me están diciendo yo soy imprescindible y se animara es probable que tuviera muchos problemas tomando en cuenta que el presidente de ese partido que es Leónel Fernández hace rato que ha dicho que es para donde él que soplan los vientos en América Latina hay países que tienen absolutamente prohibida la reelección presidencial bajo ninguna forma estos países son Honduras Guatemala en México está prohibida en Paraguay en Corea del Sur esto quiere decir que si un mandatario se presenta ese electo presidente ya nunca más puede volver a presentarse hay países que prohíben parcialmente la reelección presidencial pueden ser electos a la presidencia y podrían aspirar pero no pueden aspirar en cargos sucesivos es decir siendo presidente no podría aspirar de forma inmediata a una repostulación o reelección es el caso de Chile ustedes lo están viendo con la actual presidenta chilena tuvo un periodo salió estuvo fuera cuatro años estuvo Espiñeira y ella ha retornado y ahora es la presidenta nueva desde Chile no podía presentarse una reelección consecutiva es el caso de Costa Rica en el caso de El Salvador de Panamá de Perú de Uruguay y ahora de República Dominicana que tendría que ustedes vieron el presidente el expresidente Leonel Fernández era presidente según la constitución vigente no podía presentarse de nuevo aunque habían algunos de los suyos que estaban haciendo una lectura muy cómoda para ellos de que de que sí de que él se podía presentar y él dijo no yo no me voy a presentar pero no porque se lo prohibiera a la constitución sino porque tuvo un sueño de que él se sentaba un rato al lado de una piedra en lo que veía a su esposa y a Daniel Medina dirigir los destinos del país y después se parará de nuevo de estar ahí sentado hay países que permiten la reelección presidencial inmediata pero prohíben la indefinida entre ellos por ejemplo tenemos Alemania tenemos el caso de Argentina donde ustedes ven la presidenta argentina que se fue reelecta pues ahí hay límites en Bolivia en Brasil en Colombia también en Ecuador ustedes han visto el presidente de Ecuador reelecto también en el cargo en Estados Unidos también por ejemplo dos veces y ya no más esos son los casos de algunos países pero bueno se estima que si básicamente el gran conflicto de la reelección presidencial es que un presidente mandando con lo que significa ser presidente los demás están en un estado muy desigual todo el estado se pone al servicio de ese ciudadano y los demás que tienen el mismo derecho a plantear sus programas de gobierno se supone que con la misma dimensión los mismos recursos es muy diferente aquí no necesariamente el hecho de que el presidente no se vuelva a presentar significa que hay mayor ahorro o que el estado se asegura que los recursos no se vayan para una para donde vaya el partido de gobierno por ejemplo el PLD es un partido que se asume como partido y compromete todo lo que haya que comprometer y se lancen y ponen los recursos del estado eso está demostrado aunque no sea el presidente quien se esté repostulando pero bueno ahí están estos cantos de sirenas que seducen dicen que siempre al final salen mal cuando son de sirena para que Danilo Medina se presente él ha dicho que no vamos a la pausa y estamos regresando y vamos a la pausa